¡Quiero dejar que van a empezar! ¡Si saben dónde terminar! ¡Estoy bien! ¡Sí! ¡Vamos a filmar! ¡Estamos filmando! Ya estamos filmando Bueno gente, estamos acá en el evento Bandas por Ruelo, acá en Parque Chacabuco Estamos con los chicos de Locaucó, ¿cómo están chicos? ¡Bien! ¡Muy bien! Recién terminan de tocar, se escuchó perfecto, la gente lo recibió súper Vamos a ver, ¿cómo lo colocaron? ¿Cómo lo colocaron? Banda por Barrios es un programa de Gobierno de la Ciudad y es muy simple, vos te inscribís, te llaman, siempre A ella lo llamaron creo que... No, no, nosotros creo que... La sexta es... La sexta es... Sí, sí, sí... Y aparte, es un programa que tiene como objetivo profesionalizar la música y es uno de los pocos programas culturales que... Le da cabida a todo tipo de música Claro, y además... Porque eso está organizado por el Gobierno de la Ciudad Sí, el Gobierno de la Ciudad le paga a los músicos ¡Ah, qué bueno! Este evento no es para ti Bueno chicos, muchas gracias, nos vemos en la próxima... ¿Cuánto vuelven a tocar? El sábado que viene Sábado 19 de septiembre, a las 19 horas... No llores, tonta... Sábado 19 de septiembre, no llores... No, no, no... A las 19 horas, estamos programados para tocar en la Expo Feria Metalera en el 4º de Aposto del Bar, en Calle Piedras 1040, el Bar del Quintal, ¿qué sabes? Así que nos estamos viendo todos ahí, eh Bueno, buenísimo Bueno chicos, muchas gracias y nos vemos en la próxima Gracias a ustedes por venir y por apoyar siempre la historia Este juego no acabó Es nuestra historia de amor Este juego late Y yo quiero quemarme El futuro se estomó No, 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 no... No pasemos esto Encerrado sin amor No, por favor No, 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 no... No dejemos nada Está pasado al azar Ya nunca más No, no, no